Donde el viento no demueve, donde el sol no quema más, donde hay amor sin guerra, donde su encuentro paz, donde el canto predomina, donde tengo inspiración, donde un susurro basta para que entienda el corazón, donde un hoy será mejor que un mañana soñador, donde el tiempo cambia y solo hay calma donde no cabe el dolor. Quiero aprender a respirar, respirar el aire en tu libertad, quiero vivir siempre a sufrir que es como tu pasión. Quiero dejar que el corazón sea libre en tu reto amor, y aunque una nube cubra y caiga lluvia, yo solo veré el sol. Donde los problemas vivan, donde solo hay color, donde con ternura sabes entender la situación. Donde el viento no existe, donde solo hay salvación, donde brilla la esperanza, donde siempre hay un perdón, donde un hoy será mejor que un mañana soñador, donde todo es armar, el canto cambia por sonrisas y valor. Quiero aprender a respirar, en el aire de tu libertad, Quiero dejar que el corazón sea libre en tu reto amor, y aunque una nube cubra y caiga lluvia, yo solo veré el sol. Quiero aprender a respirar, en el aire de tu libertad, Quiero vivir sin prisa, sentir que todo ocupa su lugar, Quiero dejar que el corazón sea libre en tu reto amor, y aunque una nube cubra y caiga lluvia, yo solo veré el sol. Donde el canto predomina, donde no cabe el dolor.